Hacemos una visita guiada por Luana y le contamos por qué tiene que festejar su cumple allí. Si hacemos un poco de historia, Luana surgió hace más de un año como un salón para fiestas infantiles y teens, ofreciendo un plus de ventajas que lo posicionaron en un lugar de privilegio, consiguiendo que sus clientes se diviertan sin pagar de más. Los chicos lo prefieren por los juegos, castillo y tobogán gigante, la reciente incorporación del laberinto pelotero con cama elástica y puchimbol. Los más grandes eligen el metegol, los más chiquitos encuentran su lugar en la sala blanda, en tanto los teens disfrutan de la mini disco con luces LED, láser, humo y burbujas. El lugar ofrece parrilla, cocina totalmente equipada, mesas y sillas vestidas con mantelería de colores alusivos al motivo del cumpleaños, con servicio de decoración básica, como el que le estamos mostrando, con mesa central decorada con telas y 150 globos. Si prefiera hay decoración completa con candy bar y premium con 600 globos y otros detalles de calidad. Se ofrecen opcionales en servicios de animación y maquillaje, además de karaoke y mozas. Respecto de los precios, hay bonificaciones de lunes a jueves y puede visitarlos en Rolón entre Paraguay y Jujuy, al lado del Club Alvear o en Facebook como Luana Salón de Fiestas Infantiles.